Arranca Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron enredado con una domi Ya tengo un tigre que me saque parecía de week-end De ti ya me olvidé, ya me olvidé A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no me jodió por verano Ponte las llantas y arranca por carpo Arranca Yo se que estas llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, es achuchimaldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi PSI que no esta pa ti Me puse rica y a ti no te gusta Estoy como el cangris, lo que paso, paso Fuerte encontrando a una como yo Me jodió por verano pero este no A ti que te pasa pa, que estas llamando A ti que te pasa pa, que estas llamando